Ya fue así, bueno. Ahorita estamos viendo la historia de Lázaro, ¿verdad? Cuando Jesús le dijo que él era la resurrección y la vida. Lo que te estaba explicando es que cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, la muerte entró en la raza humana. Antes de eso, Adán y Eva no morían, pero cuando ellos pecaron contra Dios, entonces ellos ya podían morir. Hay algunas personas, y todos los seres humanos vamos a morir en algún momento, hay algunas personas que mueren porque ya son viejitas, otras personas mueren porque tienen un accidente, y otras personas mueren porque tienen una enfermedad, ¿ok? Tú ahora no, todavía eres niño. Y si no te pasa nada, puedes vivir muchos, muchos, muchos años y llegar a viejito, ¿no? Pero a veces hay personas que mueren siendo jóvenes. Por ejemplo, Lázaro era joven todavía y murió por una enfermedad, ¿sí? La hija de Jairo era una niña, y siendo niña también había muerto por una enfermedad. A veces pasa eso. A veces hay personas que mueren por una enfermedad o a veces por un accidente, ¿no? Les cae algo en su cabeza, se golpean y se mueren. Entonces, por eso es importante que nosotros estemos en paz con Dios, que creamos que Jesús realmente perdonó nuestros pecados. Y así cuando muramos, porque todos vamos a morir igual, así cuando muramos podamos estar con Él en el cielo, ¿entiendes? Es lo que Él ha prometido. Es lo que Él ha prometido. Y estaremos con Él por toda la eternidad. Pero, como te digo, todos vamos a morir en algún momento, ¿no? Yo puedo morir, tú puedes morir, todos podemos morir en algún momento. Por eso, es maravillosa la promesa que hemos visto aquí, ¿no? Ahí dice, dice, Este también será una señal para reconocer a Cristo cuando vuelva al mundo por segunda vez, ya que todos aquellos que hayan muerto creyendo en Él, resucitarán para una vida eterna a su lado. ¡Qué maravillosa esperanza! La Biblia dice que aunque todos vamos a morir, todos, todos, todos un día nos vamos a morir, aunque todos un día nos vamos a morir, lo que va a pasar después es de que Jesús va a venir. ¿Sí? Así como en la batalla final que vimos en el superlibro, ¿te acuerdas? Jesús regresa otra vez, por segunda vez, y recuerdas que todo estaba destruido y después todo fue bonito. Entonces, cuando Jesús vuelva, todas las personas que habían muerto resucitarán. Es decir, ya no estarán muertas, sino que volverán a estar vivas. Y lo mejor de todo es que cuando vuelvan a estar vivas, ya no volverán a morir, ya no tendrán dolor, ya no tendrán hambre, ya no tendrán nada, ya no tendrán sueño, porque nuestros cuerpos serán diferentes. ¿Entiendes eso? Dios ha prometido que un día, Jesucristo ha prometido que un día regresará por nosotros. Transformará nuestros corazones, cambiará nuestro corazón, nuestro cuerpo también, para que vivamos con él y ya nunca más muramos. Genial, ¿verdad? Yo quiero que recuerdes eso, porque en algún momento podría pasarme algo a mí, o a mamá, o a Patana, o a mamá Liliana, Patín, o mamá Blanca. Es importante que recuerdes que aunque no nos volvamos a ver en este mundo, la Biblia ha prometido que un día todo será restaurado. Volveremos a la vida. ¿Ok? ¿Qué piensas? ¿Tú sabes que hace algún tiempo murió papá Basilio y papá Mario, ¿verdad? ¿Te acuerdas? ¿Cuándo murió mi papá Mario? El año pasado murió papá Mario, cuando tú todavía tenías dos años. Murió. ¿Te acuerdas que fuimos a ver a Máflor y estaba muy triste? Papá Mario ya ha fallecido. Él murió por una enfermedad en su corazón. Papá Basilio, ¿cuándo murió? Papá Basilio murió porque ya estaba viejito. También tenía una enfermedad, pero ya estaba viejito. Tenía 90 años. Muchos años. 90, imagina. Tú tienes tres. Él tenía 90. Casi 100 años. Son muchos, muchos años. ¿Y tú cuántos años? Yo tengo 31 años. ¿Y mamá? Mamá tiene 26 años. ¿Tú cuántos años tienes, mamá? 25. Va a cumplir 26. 25. Te confundiste. Te confundí, pues. Ya, hijito. Pero primero terminamos de leer para la historia. Entonces, ya sabes, ¿no? Estar en paz con Dios, ¿ok? ¿Estar así? Cuidado, hijito. Estar en paz con Dios y recordar que... Josías, Josías, escúchame. Ya, hijito. Ahorita vamos a transfigurar. Estar en paz con Dios y recordar que un día, un día todos volveremos a estar con Él. Ya no habrá más muerte ni más dolor. Esa es nuestra esperanza, Josías. Que un día resucitaremos. ¿Ok? Todos los que han creído en Jesucristo. En realidad, todos resucitaremos, pero unos resucitarán para ir al cielo y otros para ir al infierno. Unos resucitarán para vida eterna y otros para muerte eterna. Unos resucitarán para estar con Dios y otros resucitarán para estar lejos de Dios. Como decimos, los buenos y malos. Los buenos y los malos. Pero en realidad todos somos malos, sino que los buenos y buenos han creído en Jesucristo y la bondad de Jesús y la justicia de Jesús les ha sido otorgada. Es decir, ellos ahora son buenos porque Jesús fue bueno. ¿Entiendes? Es lo que te decía temprano. No puedes obedecer por ti mismo. Necesitas que Dios cambie tu corazón para que puedas obedecer. ¿Ok? ¿Recuerdas que oramos arriba? ¿Tienes alguna otra pregunta? Vamos a hablar entonces. gracias. Gracias. Gracias.